muy buenos días queridos suscriptores del canal las verdades de un camarón esta mañana le damos gracias a dios por un día más por permitirnos venir a visitar a las personas más necesitas y hoy pues venimos aquí algo cansaditos pero con pie derecho siempre verdad aquí cargando un poco para para los más necesitados y pues hoy pues dios nos ha permitido venir hasta acá muchísimas gracias a las personas que nos apoyan a nuestra amiga la española verdad que ella pues ha enviado algo para para los más necesitados también al grupo de whatsapp y como también a anónima de san francisco pues hoy vengo a hacer una entrega algo grandecita yo espero que les guste y que también pues sea de su agrado todo lo que haga verdad yo sé que siempre hay comentarios y se les agradece y que también puedan apoyar a las personas que en verdad lo necesitan entonces vamos a seguir aquí para que ustedes vean todo lo que nosotros hacemos nos acompañan por favor muy buenos días buenos días qué tal cómo están mijolito ayúdenme aquí mira papá aquí pues traemos algo para bueno uff cómo está doña Gladys buenos días cómo les va aquí luchamos con la vida hola chucha cómo está usted cómo está de linda y usted también hola cómo estás un beso yo quiero un beso a ver ah que chico ese beso miren ustedes y hoy no me va a hablar está bien mala qué tiene ma un vómito paso toda la noche de hablar híjoles hoy estás malito y descalzo y usted la chiquita también ya está grandota ve hermosa y tú aquí está mi niña miren ustedes cómo te llamas mi amor Génesis aquí está Génesis y está cómo se llama mi otro chico Elías miren aquí está Elías también miren ustedes qué hermosura qué alegre pues hoy les traigo algo no sé si ustedes lo quieran bueno yo creo que vine en un momento que ustedes están trabajando pero pero yo sé que les va a gustar todo lo que les traigo entonces aquí hoy vengo de parte como vuelvo a repetir de parte del grupo de whatsapp y de nuestra amiga la española verdad entonces a ella muchísimas gracias por lo que han enviado y ahorita van a ver todo lo que yo traigo bueno pues aquí ya estamos nosotros entrando a la casa verdad y y qué bueno pues de que me encontré a doña Gladys y sus cinco niños son seis cinco ah yo seis de siete bueno los cinco niños de doña Gladys y hoy vengo ya a entregarle los víveres que que me han dicho que le deben entregar verdad entonces aquí miren le traigo lo que es un me gusta miren aquí viene lo que es otro cereal que es hincaparina que no les gusta aunque sea así masticadito con leque vamos a comer bueno bueno también aquí viene lo que es fideos pasta 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 viene lo que es espagueti miren con el que le traen a los anillos viene lo que es bueno y 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 cuatro libras de arroz viene también lo que es el frijol para voltear y una de negro y una de colorado y vienen dos libras de frijol bueno esta es la despensa bueno también aquí viene lo que es jabón para lavar es diferente para que esto pues como ustedes ven aquí viene una despensa para varios días de verdad estos gracias a nuestros días de whatsapp y también de nuestra amiga la española entonces acá la cantidad de trescientos diez con sesenta y cinco centavos que se gastó en la despensa entonces todo esto que compramos en la despensa aparte de las cositas que nosotros tenemos acá en la casa verdad lo que es cereal y lo que es el mosh y la cola la pasta bueno entonces ya está entregado doña clavis verdad no sé qué palabritas tenga usted para nuestra querida suscriptora la española y también para el grupo de whatsapp bueno antemano agradecerles va por acordarse de nosotros no nos han dejado olvidado pues muchas gracias que dios los bendiga yo siempre digo esta palabra que de nosotros no va a recibir nada sino de dios yo sé que dios conoce la necesidad de cada uno va y agradecerle que dios los bendiga donde están que dios multiplique lo que ellos nos dan al ciento por uno y al doble de lo que ellos nos han mandado en este día les deseo muchas bendiciones a todas las suscriptoras y que el señor les devuelva al doble de lo que ellos nos han dado en este día y les deseo éxitos en su trabajo en todo lo que ellos hagan que sean bendecidos muchas gracias porque de verdad muy agradecidos con todos ustedes que dios me los bendiga bueno pues esas son las palabras de doña clavis ustedes quieren galleta y jugo quieren comer ahorita bueno les voy a tapar a los chicos su juguito porque ellos ahí están viendo mis chicos bueno pues aquí con permiso de ustedes pues aquí está su juguito usted también mi amor ay vaya ay tan chulo eh jajaja venga mi reina ay se pegó su papito y para la chiquitina ella se llama como se llama Margo porque le da Maite ah Maite 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 quieren su juguito Maite si quieren juguito mi amor ah pues quieren su juguito ah si quiere juguito mire ahí se los está para doña bueno y también le vamos a destapar a los chicos sus galletas aunque dicen que son para la escuela pero hoy ellos aquí están con la emoción de que uno viene y les dan y quieren comer verdad entonces vamos mis chicos esto era para la escuela pero para el lunes la guardo estoy todavía jajaja bueno entonces como ustedes ven ya entregamos la despensa muchísimas gracias yo espero que este video lo compartan para que más personas se unan y que puedan apoyar aquí al grupo a a este canal verdad para las ayudas que nosotros hacemos a las personas más necesitas el número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 41 72 38 67 y también el correo electrónico del canal las verdades de un camarón muchísimas gracias por la atención prestada y hasta la próxima feliz día hasta la próxima úde diyorum